No tenía dinero, ¿qué está pasando? ¿Cuánto valía el policía? ¿Qué se les gustó? ¿3.000 social? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía el tiempo? ¿3.000 global ? Gracias. 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 ¿Eh? Ya me lo sé yo, Cris. Se le va a olvidar a mi mamá, ya se lo dije. Por favor. Era 83. ¿Por qué lo estrellas? ¿De relajantes en la boca? No hay nada más. ¿Y el autor de la cero? Cero. 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 ¿No lo lleves? ¿Ah, si pero que lavamos tu bolita? No. Ah, si pero ahora no. 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 No, no. No. No, no, no. 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 Yo me la hemo... Yo... ¿Yeah? Yo... Yo... No. No, 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 no. No, 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 no.